Ok, ok, vamos a jugar ya con el guardianderon salvaje en punto muerto. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Voy por la escabadora, ya que esta es mi preferida, mi arma preferida, mi dios es que la boomer. ¡Shit! ¡No, no, 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 no! Buena, 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 buena. A ver si podemos hacer unas buenas kills con esta arma. Tiene mucho tiempo que no juego con esta. Como que no le hice nada. Tiene respawn. Vamos a ayudar al brother. ¿Te vas conmigo? ¡No se fue! ¡No se fue conmigo! Maldita sea. No caigo, ya estoy muy oxidado jugando con estas armas del DS-3. ¡Balyshit! Güey, no mames, ¿cómo es posible? Estas armas vienen bien fuertes. Lo que es el Luffy y el Ensaidius. Y ese güey no se mueve. No sé por qué entran a jugar si no se mueven. Esto lo merece. Vámonos. Ya tenemos Hammer Wills en la mano. ¡Hijo de su madre, güey! ¡La madre! Es muy bueno. Ese güey es muy bueno. Tengo que hacer algo ya porque no he hecho ni kill. No mames, es que es increíble. Este cabrón no mames. Está muy, está muy cabrón. Este cabrón no mames. Ok, una pequeña interrupción pero seguimos, 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 disculpen. Me llevamos una chuputa aquí, tenemos que mejorar. WTF, pero no lo puedo creer, que asco de partida estoy teniendo, con este costal no pude matar ni uno, me quedé con 60 puntos, nada. Aguas, aguas. Uff, buen tiro. Este nos va a poner el ejemplo. No, ya, mucho. Vamos a ver el otro, brother. Se escucha mucho ruido, ¿entendés? Deja de silencio a este. Silenciar. Si vuelven a perder así, los mataré yo misma. Vamos con la segunda ronda, espero que en esta sí podamos hacer algo. Bueno, yo algo, porque mi equipo sí está aportando algo, pero yo ahorita no estoy aportando nada. A ver. Es que no sé, todos se van para sniper, nice, va por granadas. Ah, ya, ahí se fue ese güey por granadas. No se murió. Aguanta, aguanta, aguanta Ok, tenemos un pendejo acá Más bien, tenemos dos aquí No mames, wey, te aventaste Me habías avisado, cabrón Muerto Esta va a ser nuestra Seguimos así jugando, esta va a ser nuestra Ya se ve el boomer, de volada Voy a ganar ese boomer Uff, tiene mucha potencia aquí el boomer, no me debo de confiar Oh, que cagada Aquí sí me da un chingo de miedo esta arma No, wey Quiere que se pegó a la par y saltó Valió, verga Y ese wey tiene el sniper, es muy bueno jugando con el sniper Ah, que aquí puede haber cámara, fantasma, se me olvida Tienes uno acá arriba, no te lances, no te lances Uy, se lo chingo No, el otro sí ya no Una granada Oye, hay granadas No, estoy rápido de salir las armas acá Muérete, 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 muérete A huevo Chávez no puedo agarrar las granadas Ahí está Uff Vámonos a la mierda A ver, me llevo el sniper Me llevo el sniper, me llevo el sniper Arriba, te llamo, te llamo arriba Qué buena, wey Tengo una abajo Tengo una abajo No mames, estuvo en triple Se mamó el brother Pues ya remontamos Vamos con la definitiva Y no vamos hasta el último Ya vamos en cuarto Esperemos si lleguemos a remontar un poco más Al primero Si es que se puede Pues ya La prioridad es ganar la partida Voy a llevarme la Mi excavadora Ya que esta es mi preferida En esta tengo que hacer algo Puede ser que en la primera No haya matado ni uno con esa arma Rápido, rápido, rápido Agárrala, agárrala Agárrala Muérete, muérete, muérete Quítate, chinga Oh sí Qué buena Escavadora Sin apuntar No se requiere tanta ciencia Para matar con esta Pero Al paso que iba a tener Era muy difícil De que yo pudiera matar A este cabrón Ok, tengo uno aquí Ok Márcalo, márcalo Granadas No Puta madre No mames Párame, párame, párame No Párame, 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 párame Párame, párame, párame Que deje ahí Tengo que cambiar a Hammer Es un poco más Si hubiera lag No mames No, cambié a retro lancer No, yo no quería jugar con esta mierda Verga, tienen el sniper Tienes que empezar a avanzar Uff, casi me lleva Que buena Móvete, móvete, móvete Uff Tenemos un pendejo por acá Hijo de su pinche Madre, güey, maldito No sé por qué ya lo sabía, pero me valió verga Ya duró esta partida, eh Si quedan muy poco atarradas estas partidas Eh, ven, voy con el retrolancer Te estoy dando el turno de su porte, te estoy dando el suporte Ok Ok Ok, el sniper está acá Ahí está Uno menos Me estaba dando lata Verga, güey Que no recarga la escabadora Que no recarga la escabadora Verga, no El otro güey se vino de enfrente Ya no lo vi Bueno, quedamos en segundo lugar Todo buena la partida ¡Mames! Con la recortada No, no, no Ni modos En esta sí no la pudimos ganar Pero bueno Lo que fue Principalmente este video Podríamos compartir Lo que es el personaje Deron salvaje Ya como les había comentado Tuvimos mala suerte Con los personajes En los Gears Packs De Gears of War 4 El pack de Gears salvaje Y no lo pudimos obtener Pero en ese no era pretexto Para poderles traer Lo que es el gameplay Del Guardian De salvaje Guardian salvaje En este Que es Gears of War 3 Bueno, espero que les haya gustado Si fue así Me pueden darme su like Comentarme Que tal les ha parecido Este personaje De Guardian salvaje Deron Y también este Compartirlo También no olviden Este Suscribirse Si eres nuevo en el canal Y también si Puedes activar la campanita Para que estés atento A nuestros próximos videos En el canal Bueno No me queda más que decir Que yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye